Ahora también vamos a conocer al paciente por dentro. Leticia San Martín, a quien vamos a escuchar a continuación, es profesora contratada, doctora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad. Una de sus áreas de interés es la integración de la tecnología en la docencia y en la práctica clínica. En este ámbito, Leticia ha participado en numerosos proyectos de innovación e investigación con otras universidades a nivel internacional. Así que, si os apetece, seguimos viajando a terrenos inexplorados y, en este caso, al paciente por dentro. Adelante, Leticia. Un aplauso. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Lo primero de todo, agradecer la invitación. Si la biblioteca jugaba en casa, yo soy el equipo visitante, claramente. Vengo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Parece que nos separa un océano, pero estamos cerca. Yo estoy encantada de estar aquí. Es siempre un placer ver lo que hacen otras disciplinas. Siempre se aprende. Y para mí es un placer estar rodeada de tecnología y de ingenieros, sobre todo. Si no hubiera sido enfermera, hubiera sido ingeniera, seguro. En otra vida, seré ingeniera. Voy a intentar no pasarme de los diez minutos. Voy a explicar un proyecto que hemos desarrollado con otras universidades europeas y con una empresa navarra, IAR. Y lo he titulado El paciente por dentro. Al final de la presentación entenderéis un poco por qué lo he titulado así. Bueno, nosotros en Ciencias de la Salud, una de las metodologías que utilizamos es la simulación clínica. Y la simulación clínica, al final, lo que hacemos es que los estudiantes, sobre todo en el grado de enfermería, en el grado de medicina, antes de ir a hacer algo con un paciente, lo hagan con algo que simula un paciente, un maniquí o algún modelo anatómico que reproduce alguna parte del cuerpo humano. Bueno, esto lo hacemos para que desarrollen competencias tanto técnicas como no técnicas. Yo me voy a centrar en la parte de competencias técnicas. Y con los estudiantes lo que hacemos es, pues bueno, ciertos procedimientos en los que hay que introducirse dentro del cuerpo humano y lo hacemos que lo reproduzcan en estos maniquís, como digo, y en estos modelos anatómicos. Cuando hacemos uno de estos procedimientos, es súper importante que el estudiante sepa qué anatomía hay dentro cuando lo está haciendo, en ese caso, de ese maniquí. Porque muchos de estos procedimientos en los que nos introducimos en el cuerpo humano, bien a través de agujas, a través de sondas, tubos, drenajes, etc. El éxito o el fracaso del procedimiento va a depender un poco de la anatomía y de nuestra visualización imaginaria de la anatomía que hay dentro del paciente. Bueno, teniendo en cuenta esto, lo que nos planteamos en la Facultad de Ciencias de la Salud es decir, bueno, ¿y qué pasaría si el estudiante, cuando está haciendo estos procedimientos sobre estos maniquís y sobre estos modelos anatómicos, en lugar de tener que imaginarse la anatomía, la pudiera ver? Bueno, esta fue un poco la pregunta de partida y coincidió con la salida al mercado de unas gafas, que son las gafas HoloLens de Microsoft, que son unas gafas que claramente nos daban esta posibilidad, porque son unas gafas de realidad aumentada, en la que el estudiante tiene las dos manos libres, puede hacer el procedimiento normalmente, como lo haría sin las gafas, y esas gafas le podían dar esa información de qué estructuras anatómicas hay dentro, en este caso, de un maniquí o de un modelo anatómico. Para entender un poco también el proyecto, sí que me gustaría hacer una diferencia entre realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Estas gafas que hemos utilizado son gafas de realidad mixta. La realidad virtual es la realidad que nos acaba de explicar mi compañera en la presentación anterior. Uno se aísla completamente de su mundo real y solo ve un mundo virtual que le están presentando. La realidad aumentada, sin embargo, es una realidad en la que yo uso un dispositivo, en este caso estamos hablando de unas gafas, que yo veo mi mundo real, los cristales de las gafas son transparentes, yo estoy viendo mi mundo real, y sobre ese mundo real se superponen imágenes virtuales. Un pasito más y muy relacionado con la realidad aumentada es la realidad mixta. En este caso, el dispositivo que utilizamos, y sería el tercer patito de goma, el dispositivo que utilizamos, las gafas tienen la capacidad de reconocer los objetos de la realidad real y situar la imagen virtual en función de esa realidad real. Es decir, el patito de goma, en ese caso, que es el patito virtual, está situado detrás de una mesa real, cosa que en la realidad aumentada no está situado en consonancia con los objetos, sino que es una imagen que aparece delante. Bueno, estas gafas nos daban esta posibilidad de utilizar la realidad mixta, que como veréis ahora era importante porque lo que queríamos era que el estudiante, dentro de su modelo anatómico, viera unas estructuras anatómicas virtuales, dentro de un modelo que es real, físico y sobre el que va a actuar. Bueno, esto es un vídeo que hemos grabado en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud. En este caso es un estudiante que va a poner una inyección intramuscular en el glúteo y lo que hace con las gafas, tras la visión de las gafas, ve las estructuras internas, que antes se tenía que imaginar, porque en este caso una inyección intramuscular, que parece algo bastante banal, es verdad que si no la ponemos en el sitio adecuado podemos dañar al paciente y a veces son lesiones de por vida, sobre todo por el nervio asiático, grandes vasos que pasan por esa zona. Entonces, el estudiante en este caso, al hacer el procedimiento, tiene la posibilidad de ver esas estructuras internas y de ver dónde está el nervio asiático, dónde pasan los grandes vasos y en función de eso hacerse una composición de lugar, de dónde ha puesto esa inyección y si la ha colocado bien o no la ha colocado bien. Ahora vamos a ver cómo pone la inyección y cómo él es capaz de ver dónde está el nervio asiático, los grandes vasos que son las estructuras más importantes al hacer este procedimiento. Bueno, continúo con el siguiente procedimiento que hemos desarrollado con este proyecto y es un sondaje nasogástrico. Se ha quedado aquí sin el play del vídeo, no sé si le puedo dar yo o se le da desde... Vale, gracias. En este caso vamos a hacer un sondaje nasogástrico, vamos a colocar una sonda por la nariz del paciente que va hasta el estómago. Lo mismo, el estudiante va a ver las estructuras internas, pero además, en este caso, tenemos sensorizado al muñeco por dentro y una bolita le va a indicar si esa sonda, primero le va a indicar por dónde va la sonda y segundo, si la bolita es verde, quiere decir que la sonda va por el buen recorrido, que es la vía digestiva, y si la bolita es rojo es que la sonda va por el conducto erróneo, que es la vía respiratoria, que es un poco el gran problema que hay cuando se hace este procedimiento. En este caso, la bolita es verde, la sonda está en el estómago, genial. Y el otro procedimiento que os he traído un poco también para ver, bueno, aquí estoy abriendo la aplicación de ArsintuCare, que es la aplicación que tiene estos procedimientos, es una intubación orotraqueal. Vamos a meter un tubo al paciente por la boca para que pueda respirar, es decir, en este caso el tubo tiene que ir a la vía respiratoria y no a la vía digestiva. Aparece también una bolita que nos va a indicar en rojo si va mal y en verde si va correcto. Estoy abriendo la aplicación. Y en este caso os enseño también otra posibilidad que tiene esta aplicación y es que el modelo anatómico, en lugar de que se sitúe dentro del maniquí, yo lo puedo coger con las manos, lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más pequeño, lo puedo poner en la posición en la que yo quiera. Y en este caso, por cómo es el procedimiento, ya lo veréis, lo que solemos hacer es, en lugar de ponerlo dentro del paciente, porque no tiene mucho sentido, porque por el procedimiento la posición que yo tengo es una posición que estoy en la cabecera de la cama del paciente, entonces lo que hago es me lo pongo en una esquinita, en mi campo de visión, me lo pongo a la derecha y cuando vamos a hacer el procedimiento, lo que puedo es ver a través de la bolita si el tubo está yendo a la vía respiratoria, que es donde debe de ir o si está yendo incorrectamente a la vía digestiva. Bueno, yo me coloco en mi parte derecha, ahí es una visión desde fuera, y al hacer la intubación yo miro a la derecha para ver si estoy yendo por el conducto adecuado. En este caso también tenemos al maniquí sensorizado por dentro. Aquí es la visión mía de la gafa, tengo ahí la bolita roja y en la introducción del tubo, bueno, pues voy viendo que el tubo avanza con la bolita verde por la vía respiratoria. Bueno, luego lo hago otra vez para ir por la vía digestiva, para ir mal, para que se vea la bolita roja. Ahora voy por la vía digestiva y veremos la bolita roja, o sea, voy mal. Y nada más, hicimos este año, el curso pasado, cuando hemos empezado a utilizar esta aplicación, hicimos una evaluación con los estudiantes y claramente a los estudiantes, las generaciones que vienen les gustan las nuevas tecnologías y consideran que esta aplicación les motiva a aprender, les ayuda a fijar la atención cuando aprenden un procedimiento, les ayudan a entender la anatomía del procedimiento y sobre todo también les hace que sean más activos en el aprendizaje. Estos son un poco los resultados que hemos obtenido. Y nada más, muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!